Bueno, Juanes, entonces ya nos toca ver este tema que se llama hidrodinámica, ¿ya? Y los propósitos que perseguimos con este tema son los siguientes, ¿ya? Sí, primero emplear los balances de materia y energía para poder entender y comprender cómo es que los fluidos se comportan cuando entran en movimiento, ¿no? Cuando entran en movimiento dentro a lo mejor de un conducto, ¿no? Dentro de un canal o un tubo o un ducto, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, cuando los fluidos se mueven en el interior de canales, de orificios, ¿no? De conductos. Entonces, seguramente es que la energía está jugando un papel importante, ¿no? En el movimiento, ¿de acuerdo? Y de paso también que nosotros tenemos que realizar un balance de materia porque hay un transporte de materiales, ¿no? En este caso, en este caso, un transporte de fluidos. El segundo objetivo es que después de que comprendamos cómo podemos aplicar los balances de materia y energía de manera ideal, ya podamos mejorar la herramienta y utilizar la ecuación general de energía para ya comprender y resolver problemas mucho más complejos y mucho más realistas, por si acaso, ¿no? En donde ya se toma en cuenta la realidad y no la idealidad, ¿sí? La realidad va a estar dada entonces por los balances de materia y de energía, especialmente los de energía, en donde ya existen fuerzas de naturaleza no conservativa, ¿no? Como la fricción, la fricción viscosa. Entonces, la fricción viscosa genera pérdidas de energía que se degradan en calor, ¿no? Sí, entonces, ese es el segundo objetivo, ¿ya? Dice, comprender la ecuación general de energía para poder interpretar el comportamiento de los ruidos cuando están en movimiento dentro de un conducto, un canal, un juicio, etcétera, ¿no? Pero ya de una manera real, ¿no? De una manera real, ¿sí? ¿De acuerdo? Después, jóvenes, comprender el concepto de viscosidad es muy importante porque la viscosidad justamente es aquella propiedad, ¿sí? Que nos indica, no es aquella propiedad que nos indica cuánta resistencia ofrece un fluido cuando está entrando en movimiento. No todo es color de rosa, ¿no? En este mundo, entonces, ustedes saben que para mover un objeto hay que utilizar una fuerza, pero también hay que vencer las famosas fuerzas de fricción, ¿no? ¿De acuerdo? Igual en fluido, para que se muevan dentro de un conducto, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. Y esas fuerzas de fricción están dadas por la viscosidad. ¿Ya? Después, jóvenes, tenemos que aprender cómo evaluar las pérdidas por fricción viscosa en conductos. En conductos o tramos rectos, si quieren, ¿no? Y después, cómo evaluar las pérdidas por fricción en accesorios, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? En accesorios. Y después, jóvenes, resolver problemas aplicando estos conceptos. Es decir, tenemos que utilizar todo esto que hemos aprendido. ¿Ya? Para resolver problemas. ¿Ya? Obviamente, tenemos que hacer algo útil con todos estos conocimientos. Y lo mínimo que se pide en la universidad es que ustedes puedan encarar un problema real de la industria y resolverlo. ¿Ya? ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, está aquí. Ya. Me esperan un ratito. ¿Sí? Aquí hay gente que quiere entrar. Unos cinco minutitos máximos. Dos o tres minutos. Ya, bueno. Mil disculpas. Ya. Lo que pasa es que a veces llaman, las llamadas son importantes. Vamos a definir rápidamente el flujo volumétrico. O caudal también se le llama. ¿Sí? El flujo volumétrico es la cantidad, ¿no? De material que atraviesa un determinado punto, ¿no? ¿Sí? Y como se trata de fluidos, es apropiado y es correcto hablar de volumen. Porque en los líquidos y en los gases que son fluidos es más, mucho más comprensible el concepto de flujo volumétrico, ¿no? Es decir, cuántos litros por minuto, por ejemplo, de fluido pasan a través de una sección de un tubo, ¿no? O cuántos metros cúbicos por hora, o cuántos pies cúbicos por segundo pasan de agua, por ejemplo, a través de un tubo, ¿ya? Eso también se le llama caudal. Y se representa con una cú y un sombrerito chino. Eso se llama circunflejo, ¿no? Ese símbolo encima. Y así vamos a definirlo al flujo volumétrico. Entonces, no es nada más que el volumen de fluido en el tiempo, ¿sí? Cuando el flujo volumétrico es constante, entonces el flujo volumétrico no es nada más ni nada menos que el resultado de dividir el volumen, pues, del fluido entre el tiempo, como ven ahí, ¿no? Pero si el flujo volumétrico es variable, entonces es más apropiado hablar de derivadas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es más apropiado hablar de derivadas. Si a usted no le gusta cú y circunflejo, también pueden utilizar b punto, ¿no? B punto, ¿sí? Es como decir la primera derivada respecto al tiempo. Aquí lo pueden ver, ¿no? La primera derivada respecto al tiempo. Entonces, cuando el caudal es variable, es mejor hablar de derivadas, ¿no? ¿Ya? Si puede ser constante, se utiliza la expresión de arriba. Pero muchas veces el caudal no es constante. El caudal es variable y cambia, ¿no? ¿Sí? No es fijo. Entonces, es más apropiado utilizar los cambios instantáneos, que en este caso están bien representados con ayuda de la derivada, ¿no? Ahí está. Entonces, la primera derivada es lo que nosotros llamamos b punto, ¿no? Por eso se utiliza esta anotación. ¿Ya? ¿Ya? Ahora también podemos hablar del flujo en masa. El flujo en masa ya es más general, ¿no? Y el flujo en masa se puede utilizar para sólidos y también gases y líquidos, ¿no? Es más general. ¿Ya? O también en algunos casos el flujo en peso. No se deben olvidar que aquí en la Tierra la masa y el peso son equivalentes, ¿no? Ahora, si ustedes se van a ser astronautas, ¿no? Y se van a ir a Marte como los primeros que van a ir a poblar allá, allá entonces el peso y la masa son diferentes, ¿ya? 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 ¿De acuerdo? Entonces, como sé que se van a quedar a trabajar aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Y no van a ser voluntarios para ir a ser los primeros astronautas allá en Marte, ¿sí? No van a trabajar con Elon Musk y van a ser voluntarios para ir a colonizar Marte. Seguro que se van a quedar aquí. Y la masa y el peso se pueden considerar entonces lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Se utiliza M punto, ¿no? Sí, M punto. Esa es la notación que vamos a utilizar. M punto no es nada más que el flujo de masa. Es la cantidad de masa de algún material, sin importar si sea sólido, líquido o gaseoso, que atraviesa un punto. Si fuese un fluido que está pasando a través de un conducto, entonces serían los kilos de material que atraviesan una sección por unidad de tiempo, ¿no? Por minuto, por ejemplo, ¿sí? Si el flujo de masa es constante, entonces no es nada más que la masa dividida entre el tiempo, como ven ahí, ¿no? ¿Sí? Pero acordarnos del concepto de densidad. La masa es densidad por volumen. Y el volumen sobre el tiempo es caudal. Entonces el flujo de masa, ¿sí? El flujo de masa resulta ser al final, ¿no? La densidad por el caudal, ¿no? ¿Sí? La densidad por el caudal, ¿de acuerdo? Pero también el flujo de masa puede ser que sea variable. Entonces se puede utilizar la ecuación de... La misma ecuación con ayuda de quién? Con ayuda de las derivadas, ¿no? ¿Sí? La voy a borrar esto. Ahí está, ¿no? ¿Sí? O si quieren más exacto, de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? En el caso de que el flujo másico no sea constante, sea variable, ¿ya? Bueno, ¿qué unidades tiene el flujo volumétrico? En el sistema internacional serían metros cúbicos segundos y en el sistema inglés serían pies cúbicos segundos. El flujo másico es kilos por segundo en el sistema internacional y el sistema inglés es libras-masa por segundo, ¿no? ¿Ya? Aunque muchas veces se pueden utilizar los litros, los minutos, las horas. Esas ya son combinaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. Que no es nada más que una consecuencia de un balanceo de masa, ¿sí? De un balanceo de masa. Y ahí tenemos una sección de tubo con diámetro variable, ¿sí? En donde el flujo se está moviendo de izquierda a derecha. Es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Ahí está, se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Ya? Y obviamente está entrando por ahí, por esa sección. Hay un flujo másico de entrada. Y por arriba va a haber un flujo másico de salida, ¿no? Sí, kilos. Van a entrar cierta cantidad de kilos por segundo. Y van a salir cierta cantidad de kilos por segundo también arriba, en el punto 2, ¿no? Fíjense que ahí tenemos una área seccional A1, ¿no? Si fuese un tubo de sección circular A1, no sería nada más ni nada menos que pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado. Y aquí arriba también tenemos una sección A2, ¿no? Que sería igual a pi cuartos, pero ya por el diámetro 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Fíjense que el diámetro está aumentando entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? El punto 1 obviamente lo tenemos aquí y el punto 2, si quieren, lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a imaginarnos una pequeña porción de fluido que se mueve. Si, ese trombo, ese trombo que ven ahí, ese cilindro, ¿no? Este, me refiero a este cilindro de aquí, ¿no? Es una porción de fluido que adopta obviamente la forma del tubo, pero va a ser una porción fija, una porción constante, que al inicio va a estar en ese lugar. Y al final se va a ir moviendo, ¿no? Se va a ir moviendo. Va a subir, va a cambiar de forma. Y va a terminar acá. Entonces, debido a que el, el, nuestro volumen es fijo, estamos escogiendo un volumen fijo de material, entonces arriba se va a deformar cuando llega al punto 2. Y va a aumentar de diámetro y va a tener que disminuir de, de longitud, ¿no? ¿Sí? Se hace más plano, si ustedes quieren, el, el trombo, ¿no? ¿Sí? El trombo o el elemento de fluido de forma cilíndrica que se está moviendo desde abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y va a cambiar de forma porque los líquidos se adaptan a la forma del recipiente. Entonces, va a seguir siendo cilíndrico definitivamente, pero el diámetro va a aumentar. Eso significa que el área va a aumentar. Y la longitud delta X1 va a hacerse más pequeñito. En el punto 2 va a bajar a delta X2 porque se hace más plano, ¿ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Eso tomen en cuenta también. Ahora, ¿qué me dice la ley de la conservación de la materia? Bien, me dice que la cantidad de material que ingresa al sistema, a este tubo, es igual a la cantidad de material que sale, definitivamente, ¿no? Pero sabemos que el flujo másico por la anterior diapositiva es igual a todo esto, ¿no? Sí, el flujo de masa en cualquier punto, no solamente en el punto 1, ¿no? Puede ser en el punto 2 o en cualquier punto en toda esa trayectoria en donde se está moviendo nuestra porción de fluido. ¿No? Va a ser igual entonces a la densidad por delta B, delta T, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Eso por las definiciones que escribimos en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Sí? ¿Ya jóvenes? Entonces, podemos plantear el flujo másico a la entrada y a la salida. Ahí está, ¿no? Este sería el flujo másico a la entrada. Y este sería el flujo másico a la salida. ¿Ya? Las densidades podrían ser diferentes. Las densidades podrían ser diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor se trata de un gas, ¿no? Si fuese un gas, la densidad en el punto 1 podría ser distinta a la densidad en el punto 2. O sea, que podríamos tener una densidad 1 y aquí una densidad 2. El delta de tiempo tiene que ser obligatoriamente el mismo. Porque es el mismo elemento diferencial. O el mismo, la misma porción de fluido, ¿no? Que tenemos aquí estudiando, ¿no? Esta es nuestra porción de fluido. Este es nuestro volumen de control, si quieren, ¿no? Ahí está. Entonces, es el mismo. Y el delta T tiene que ser el mismo, ¿no? Sí. Tiene que ser el mismo. Pero aquí es el delta de volumen del cilindro que está abajo y el delta de volumen del cilindro que está arriba, ¿no? Es el área seccional por su longitud, ¿no? ¿Sí? Sí o no, Juanes. Yo tengo aquí un cilindro. Quiero calcular el volumen de este cilindro. Sé que la altura es delta X y aquí yo tengo el área. Entonces, el delta de volumen es igual al área por delta X. El área de la base, esta área, por la altura que en este caso se está llamando delta X, ¿no? Y aquí está, mira, ¿no? En cualquier punto, ¿no? En el punto J, dice ahí. Estamos generalizando. Entonces, vamos a reemplazar eso acá. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo el delta de volumen 1, es esto. Y este sería el delta de volumen 2, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Pero ahora aquí, fíjense que nos aparece este término. Igual aquí. Y si se dan cuenta, estos términos no son nada menos ni nada más que la velocidad. Sí, lo vamos a representar con B minúscula de esta manera. Son las velocidades, ¿no? Sí. Ahí está. La velocidad en cualquier punto. B minúscula. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta igualdad se va a convertir en esta. Y esta es nuestra famosa ecuación de continuidad. Que se utiliza bastante, ¿sí? Se utiliza mucho en mecánica fluida. ¿De acuerdo? Relaciona entonces la densidad del fluido, el área de la sección del conducto que está atravesando, su velocidad. Y eso es igual al flujo de masa, ¿no? Entonces, aquí. ¿Sí? Esto se llama ecuación de continuidad. Y aquí. Entonces, tenemos que el flujo de masa en cualquier lugar es igual a la densidad al área y la velocidad en ese lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces, me quedaría así. Y esto, este es el concepto de caudal. El caudal es área por velocidad. ¿Sí? Ahí está esa área por velocidad. Entonces, si la densidad es constante, el caudal de la entrada es igual al caudal de salida. O el caudal es constante en cualquier lugar. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Pero también, jóvenes, hay expresiones hermanas de la densidad, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Al peso específico y a la gravedad específica. Acuérdense que eso habíamos hablado antes, ¿no? La densidad, el peso específico y la gravedad específica. Entonces, también podríamos utilizar, en vez de densidad, podríamos agarrar la ecuación de continuidad, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad. Y podríamos multiplicarlo por la gravedad. Si multiplico aquí, también tengo que hacerlo aquí. ¿Pero qué es esto? Es peso específico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿en qué se convierte? En esta expresión. Porque si multiplico ambos lados de la igualdad por lo mismo, por G, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Entonces, se convierte en esta otra expresión. Puede ser que en algún momento necesiten usarlo, ¿no? Nadie sabe. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Puede ser que en algún momento necesiten usarlo. También se puede utilizar la gravedad específica, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Es decir, yo lo puedo notar así. También, ¿sí? Entonces, para fluidos incomprensibles como los líquidos, se tiene eso y sí es válido solo en sustancias líquidas, ¿no? Para fluidos comprensibles como los gases, entonces no es igual. Entonces, ahí hay que respetar los cambios en la densidad. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, hasta aquí? Este es un ejercicio ya clásico, ¿no? ¿Sí? Bueno, este ejercicio se repite, pero es que hay muchos estudiantes nuevos, ¿no? Sí, también no podemos estar cambiando los ejercicios cada rato. Yo sé que hay muchos estudiantes que ya saben de memoria este ejercicio, pero también hay estudiantes nuevos que no, pues, ¿no? Entonces, siempre con ese espíritu, ¿no? De tratar bien a los novitos, porque a los que recién están entrando a la asignatura, entonces, este ejercicio que es un clásico, lo vamos a resolver, emplear la ecuación de continuidad. Miren, tenemos, dice, una sección de una distribución de aire acondicionado, es decir, un tubo que transporta aire, ¿sí? Transporta aire. El aire ingresa a 14,7 PCI-A, ¿sí? Es decir, esto es una atmósfera, y 100 grados Fahrenheit, ¿no? Tiene una velocidad promedio de 1,200 pies por minuto, y el ducto tiene 12 pulgadas de lado en la sección cuadrada. Es decir, está entrando por aquí, ¿no? Por ahí está entrando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ahí está entrando. Entonces, es de sección cuadrada, y esto vale 12 pulgadas, ¿sí? 12 pulgadas. ¿De acuerdo? Aquí las condiciones a la entrada son 14,7 libras sobre pulgadas cuadradas absolutas, y 100 grados Fahrenheit. Y está saliendo, ¿no? Sí, aquí tiene que salir. Ahí está, ¿no? Sale por ahí. Ahí a la salida ya es de sección cuadrada, el tubo. ¿No? En sección cuadrada. Y que tenemos nosotros acá, tenemos un diámetro. Como notar, lo voy a dibujar acá. Y podríamos decir que el diámetro va de lado a lado ahí, digamos, ¿no? ¿Sí? De extremo a extremo. Entonces, este diámetro mide 18 pulgadas. ¿No? Aquí entra con una velocidad 1, y aquí sale con una velocidad 2. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver. La velocidad 1 es 1200. Lo voy a notar aquí. 1200 pies sobre segundo. O minuto, ¿verdad? No. Y a la salida, la velocidad 2 es de 900 pies sobre minuto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, es toda la información que tenemos. Bueno, ¿qué nos pide calcular aquí? Dice, hay varias cosas, ¿no? La densidad del aire en la sección redonda. O sea, ¿cuánto es la densidad aquí? Eso nos está preguntando. Y el flujo másico de aire. ¿Cuánto es el flujo másico de aire? El flujo másico de aire a la entrada y a la salida es el mismo, ¿no? Claro, porque si, todo lo que entra es igual a lo que sale. Mira, aquí nos da una gran ayuda. Por si acaso. No es necesario, por si acaso. O sea, no es necesario que nos desayuda, porque nosotros podemos obtener este dato. Dice, entonces, en las condiciones de entrada, la densidad del aire es 0,0709 libras sobre pie cúbico, ¿no? Pero, ojo, no es obligatorio que nos dé eso. Nosotros lo podemos calcular. ¿Ya? Lo podemos calcular. Ahora vamos a irnos al pizarrón. ¿Hay un pizarrón por acá? No hay un pizarrón. Vamos a armar uno ahorita. Ya, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Entonces, el resumen de los datos, ¿ya? Vamos al resumen de los datos, a la entrada y a la salida. Eso básicamente está definido por los estados, ¿no? Sí, los estados termodinámicos a la entrada y a la salida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. 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 Ya. Ya hay estados, ¿sí? Aunque algunos datos no nos sirven para nada, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad de la entrada es 1,200 pies por minuto. La densidad, vamos a suponer que no la conocemos bien, pero sabemos que la presión es 14,7 y que la temperatura es 100 grados Fahrenheit, como nos dice, ¿no? Bueno, la velocidad de la salida es 900, ¿no? La densidad no la conocemos, es justamente lo que nos pide que calculemos. La presión y la temperatura también no la conocemos, pero en este ejercicio lo más probable es que no la necesitemos, ¿no? No necesitemos calcular, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué también podemos hacer por acá? Podemos calcular las áreas seccionales, ¿no? Por ejemplo, el área 1 es el área de un cuadrado. Es igual al lado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pero, fíjense en el dibujito. Aquí lo tengo. Aquí está. ¿No? Es un cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es su lado? De 12 pulgadas. Pero nuestras velocidades están en pies, entonces sería bueno llevarlo a pies. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Hay que acordarse de esta conversión. Un pie es 12 pulgadas. ¿Ya? 12 pulgadas. ¿De acuerdo? 12 pulgadas. Ahí estamos, ¿no? Entonces, el lado del cuadrado sería un pie a la entrada. Y a la salida es circular, ¿no? Entonces, sería pi cuartos por el diámetro. Pero el diámetro es de 18 pulgadas, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a pies? Dividiéndolo entre 12, con ayuda de esa conversión que les mostré. Y de esta manera, llevamos a pies también. ¿Ya? 18 pulgadas es 1,5 pies, ¿no? Entonces, sería por 1,5 al cuadrado. Y esto nos da 1,7671. listo, ¿ya? Esta vamos a comprobar si efectivamente la densidad es esta, ¿no? ¿Sí? En realidad, vamos a comprobarlo, ¿no? Aunque podemos decir que es el cálculo. Como se trata de aire, se comporta como un gas ideal. Y en estas condiciones de presidencia de temperatura, entonces el aire perfectamente se puede representar con la ecuación de estado, ¿no? Y entonces esto sabemos nosotros. La presión del aire, la masa molar del aire promedio y RT, ¿no? ¿Sí? Aquí, fíjense, la presión equivale a una atmósfera. Y la temperatura habría que convertirla, ¿no? A Kelvin. ¿Sí? Ahí está, entonces dice la temperatura, ¿no? En grados Fahrenheit, menos 32. Sobre 9 es igual a los Kelvin, menos 273. Un pelín más, sobre 5. ¿Qué quieren obtener los Kelvin, no? Entonces esto va a ser igual a 5 novenos de la temperatura en los Fahrenheit, menos 32. Más 273,15. Entonces reemplazamos, ¿no? 5 novenos, 100 menos 32. 610,93, ¿ya? 7,310,93 Kelvin. Listo. ¿Qué tenemos? La presión, todo, ¿no? La presión es una atmósfera. La masa molar promedio del aire, 28,96. R es la constante universal de los gases, 0,082. Y la temperatura, 3,10,93. ¿Qué unidades me da esto? Kilos por metro cúbico, ¿no? Aquí quiero llevarlo a libras sobre pie cúbico, ¿no? Entonces hay que hacer, aquí hay que añadirle factores de conversión. ¿De acuerdo? Factores de conversión. Una libra, 0,454 kilos. Y los metros cúbicos, ¿no? Un metro cúbico. Sí, 28,32 pies cúbicos, si no me equivoco. Pero ahorita vamos a verificarlo. ¿No? Entonces esto se cancelaría, los kilos también. Y me daría libras sobre pie cúbico, ¿no? Pero ahorita lo comprobamos, ¿no? No tengo la tabla de conversión a la mano, pero para eso está esto, ¿no? Aquí lo tenemos al revés, ¿no? No, sí. Ah, no, está bien. A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya, un pie cúbico es 0,02832. A ver, ¿cuánto puse yo aquí? 0,02832. Al revés, miren, ¿no? A ver, vamos a cambiarlo esto. Ahí está, 0,02831.68. Ya yo estaba confundiendo con los litros, ¿no? 0,02832. Lo vamos a corregir, entonces. Mejor verificar, ¿no? Pero más bien que la memoria no falla tanto. Y ahí está. Entonces, esto es lo que hay que calcular, ¿no? Así. Ahí está, 0,0709. 0,0709. Libras por cada pie cúbico. Ahí está. Entonces, fíjense que no era necesario que ese dato nos lo facilite como en el enunciado, ¿no? Ahí está, fíjense. Lo mismo, ¿no? Aquí está. Entonces, de esa manera también pudimos haber calculado la densidad del aire, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a calcular? Primero me pide el inciso a que calcule, ¿no? Calculemos la densidad del aire en la sección de salida. Es decir, ¿cuánto es la densidad 2? No valemos, entonces, la ecuación de continuidad, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué quiero calcular? La densidad 2, ¿no? ¿Qué vamos a calcular la densidad 2, no? ¿Qué vamos a calcular la densidad 2, no? ¿Qué vamos a calcular la densidad 2, no? ¿Qué vamos a calcular la densidad 2? Aquí las unidades de la densidad, ¿me había olvidado? Son aquí, ¿no? Sí, libras por cada pie cúbico, ¿no? Y esa es la respuesta de la primera parte. Ya, 0,0535. Eso también está aquí, ¿no? 0,053, dice, ¿no? Ahí está, bien. Este valor. Ahora nos pide que calculemos el flujo de masa. Yo puedo calcularlo en cualquier punto. A la entrada o a la salida me tiene que salir lo mismo. ¿Está bien? A la entrada o a la salida me sale lo mismo. Tengo más datos a la entrada, entonces me conviene a la entrada, ¿no? Sí, para no fallar. Es la densidad. La densidad del aire a la entrada. Por el área de la entrada. Por la velocidad de la entrada, ¿no? Que es 900 minutos, ¿no? Esos minutos podríamos llevarlos a segundos. Pero no nos piden qué calcular, ¿no? ¿Sí? No nos piden qué calcular. Entonces podríamos dejarlo, fíjense, esto se cancela con esto. Y nos va a dar libras por cada minuto. La entrada es 1200, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a corregir ahorita. Entonces por 1200. 85,08. No se olviden que la velocidad de la entrada es 1200, ¿no? Y eso fue lo que hicimos aquí. Por 1 me da lo mismo, ¿no? Pero también lo puedo expresar por cada segundo. Entonces entre 60. 1.42, ¿no? Ahí está. Entonces cualquiera de los dos resultados es válido. Especialmente si no me indica en qué debe estar expresado el resultado, ¿ya? Listo. Esas son las respuestas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. No es nada complicado, ¿ya? Está bien, sale lo mismo. Dudas, preguntas, hasta aquí, jóvenes. Consultas. Ya, continuaremos entonces, ¿sí? Bueno, esto van a leer, jóvenes, por favor. No hay tiempo. Esto está en el texto de Robert Mott, las normas para tubos. Ya lean toda esta sección. Ya yo lo voy a pasar, por favor. Lo voy a pasar. Ya. O también pídanle alguna orientación al auxiliar porque para cuando estemos hablando de tubos, ¿no? De conductos, ustedes saben que en la ingeniería de los procesos, en la industria, los materiales viajan a través de conductos. Y los conductos no son nada más que tubos. Entonces hay que tener una idea sobre los conductos, ¿ya? Por favor, agarren entonces ustedes el texto en la parte donde dice normas para tubos. Leanlo. Y si hay algo que no entienden, me preguntan. Y eso lo vemos en la próxima clase, que es el día viernes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya estén ejerciendo profesionalmente, puede ser que en alguna situación, jóvenes, ustedes necesiten solicitar compras o adquisiciones en su empresa, ¿no? Ciertos tubos para instalar algún equipamiento, instalar algún transporte de fluidos. Para eso necesitan tubos. Entonces necesitan ustedes saber las especificaciones técnicas de estos tubos que seguramente están bajo alguna norma internacional o alguna ISO, ¿no? Entonces es muy importante, ¿ya? Y si hay algo que no entienden, me preguntan. Una de las normas que más se utiliza o una de los estándares que más se utiliza es el estándar, ¿no? Este se llama el estándar de los tubos, en este caso es IPS, ¿sí? El estándar IPS, ¿ya? Es uno de los más utilizados. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a utilizar estándar IPS y si no utilizamos estándar IPS, alguna otra norma. Estos son los detalles también, ¿ya? Lean todo esto, por favor. Vamos a entrar directamente ahora a aplicar la ecuación de conservación de la energía. Ya hemos visto la conservación de la materia de una manera sencillita. Ahora vamos a ver la conservación de la energía. Para eso vamos a utilizar nuestro mismo esquema base, ¿no? Nuestro conducto, en donde el fluido se mueve de izquierda a derecha, subiendo, si quieren, sube, ¿no? Y se mueve internamente dentro del conducto y el tubo adopta la forma, perdón, el fluido adopta la forma del tubo, ¿no? Entonces tenemos un trombo, ¿no? De fluido que está entrando por aquí. A ver, ¿dónde está esto? Un elemento diferencial, ¿no? Sí. Un delta B. Este, este, es como un taponcito de fluido, ¿no? Es como un tapón de fluido que se mueve, es como un pistón que se mueve en el interior. A eso le llamamos nosotros trombo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Un trombo. O también un pistón o un cilindro móvil, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces se mueve desde abajo hacia arriba y como la forma del tubo cambia. Cuando me refiero a la forma, me refiero a que el diámetro está cambiando, ¿no? El diámetro está cambiando, ¿ya? En la parte inferior el diámetro es pequeño y en la parte superior el diámetro es mayor. Entonces, bien, si tenemos un flujo de masa que entra, pero también tenemos una energía de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si entra material, ese material está arrastrando energía. Y a la salida sale el material, pero también a la salida arrastra energía. Ahí tenemos las características geométricas, el área seccional 1, el área seccional 2, ¿no? ¿Qué me dice la ley de la conservación de la energía? Que toda la energía que entra al sistema es igual a la energía que sale, ¿no? Ahí está, siose. ¿No? Este es un enfoque ideal, obviamente, ¿no? Es un enfoque ideal. ¿Por qué? Porque aquí no estamos considerando la acción de las fuerzas no conservativas, ¿no? Que generan fricción y esa fricción hace que parte de la energía se convierta en calor. Entonces, estamos considerándolo ideal, ¿no? Pero ustedes saben, jóvenes, que la energía total de un ruido, ¿no? Por física, está formada por tres formas de energía, ¿no? ¿Sí? Tres formas de energía. ¿Cuáles son esas formas de energía? La energía potencial. Ahí está, ¿no? La masa por la gravedad por la altura. ¿Sí o no, señores? Masa por gravedad por altura. Ese es el concepto de energía potencial. Pero masa por gravedad es peso. Entonces, W por Z. La energía cinética. La mitad de la masa, ¿no? La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? La energía cinética. Miren, aquí lo voy a anotar, si quieren. La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy multiplicando por G, ¿para qué? Para convertir esa masa a peso. Si multiplico por G, divido entre G, ¿no? Ahí está. Multiplico por G y divido entre G. No pasa nada. Pero masa por gravedad es peso. Ahí está. Entonces, multiplico y divido con el único fin de convertir ese peso en qué? Esa masa en peso. Convertir esa masa en peso. ¿Ya? Entonces, voy a obtener un medio de W por velocidad al cuadrado. Y abajo me sobró G. Ahí está. La misma presión acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos la energía potencial, la energía cinética. Pero también hay una energía de presión, ¿no? Que no es nada más que el trabajo. El trabajo necesario, ¿para qué? Para mover esta porción de fluido, ¿no? Entonces, yo quiero mover esta porción de fluido de aquí hasta aquí, ¿no? Ahí está. Quiero moverlo a esa cantidad. ¿Qué necesito? Un trabajo. Y ese trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Una fuerza por la distancia. Ahí está. Necesito un trabajo para poder moverlo. Eso le llamamos energía de presión o energía de flujo. Que no es nada más que el trabajo para mover esa porción de fluido desde un punto a otro. ¿Ya? Ahí está. Y se representa de esa manera. La masa por la gravedad por la presión entre el peso específico. Y masa por gravedad es peso. Entonces, peso por presión sobre peso específico. Pero, ¿dónde proviene? De esta expresión que les mostré hace ratito. No me la estoy inventando yo, ¿no? Sí. Proviene de trabajo. Y esto es fuerza por distancia. ¿Qué pasa si multiplico y divido entre el área? Entre el área seccional. No pasa nada, ¿verdad? ¿Fuerza entre área es presión? ¿Sí o no? ¿Fuerza entre área, no? Estoy pasando esto aquí abajito. Eso es presión. Ahora, x por área es volumen. ¿Sí o no? O delta x, si quiere, ¿no? Delta x, porque el elemento diferencial. A ver, ¿dónde está eso? Este elemento diferencial tiene un delta x. ¿No? De ancho. Ahí está. Entonces, el delta x de ancho o de largo, multiplicado por esta área, ¿no? Me va a dar el volumen. ¿Ya? Y ya obtenemos entonces el volumen. Ahí está. Entonces, el trabajo es presión por volumen. Miren, ahí aparece la presión. Pero ahora, ¿qué es igual el volumen? ¿Qué me dice? Tengo entonces la presión. El volumen, ¿a qué es igual? Es igual al concepto de peso específico, ¿no? Peso específico es igual al peso entre el volumen. Por lo tanto, el peso es peso específico. O bueno, tengo que despejar ahí el volumen, ¿no? Ahí está. Tenemos que despejar el volumen. Sería entonces el peso entre el peso específico, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto sería igual al peso entre el peso específico. Y eso es lo que tenemos aquí. De ahí salió. ¿Está bien? De ahí salió. O sea, no me lo estoy inventando yo. ¿De acuerdo? Entonces, la energía total del sistema es la sumatoria de estas tres energías, ¿no? ¿Ya? Sale de ahí. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, sumamos las tres formas de energía. Y tenemos eso, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esa es la energía total del fluido en cualquier punto. Si, si yo tuviese el punto J, entonces esto sería la altura J, la velocidad J y la presión en J, en cualquier punto, ¿ya? En el punto 1 sería altura en 1, velocidad en 1 y presión en 1, ¿ya? Y si, y si se trata de un gas, entonces tendríamos el peso específico en 1. Y a la salida, lo mismo, pero ya cambia la, los subílices, porque estamos ya considerando toda la salida. 2, 2, 2, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y al igualar, porque sabemos por el principio de conservación de la energía, que la energía 1 es igual a la energía 2. ¿No? Igualamos. ¿Y qué término podemos simplificar aquí? ¿Quién me puede decir? El peso, ¿no? Porque aparecen todos los términos el peso. W se puede simplificar. Entonces, eliminando W y ordenando, tenemos la famosa ecuación de, se llama ecuación de cargas, ¿ya? Ecuación de cargas, de Daniel Bernoulli. Ahí está, ustedes lo ven ahí al señor, ¿no? ¿Ya? A Monsieur Daniel Bernoulli, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto, a esta ecuación se le llama ecuación de cargas. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos, este de aquí, o este, o este otro, esto es repetido, sus unidades son o metros o pies, ¿no? Depende del sistema de unidades que esté trabajando. ¿Y eso qué significa? Que tenemos alturas de columna de fluido, ¿no? Alturas de columna de fluido. Y a esas alturas de columna de fluido se les llama cargas. ¿De acuerdo? Si ustedes están en una piscina y se zambullen y se sumergen, si es una piscina olímpica, ¿no? Se sumergen hasta el fondo, que son 4,5 metros, creo el lado más profundo. Entonces, ustedes estarían soportando una carga de 4,5 metros, que está por encima de ustedes. Entonces, ahí tenemos una carga de presión, ¿no? Me lo voy a borrar esto. Tenemos aquí una carga de presión. Una carga de elevación y una carga cinética. Todas las unidades son metros, metros, metros. No podemos mezclar, ¿no? O pies en cualquiera de ellos, ¿no? Ahí está. Tienen que ser unidades de longitud, ¿ya? Ahí está. Bueno, alguna pregunta, alguna duda está aquí. No se van a olvidar, entonces. Esta es la ecuación que más se utiliza, ¿ya? En esta parte. Y una versión mejorada. Esta es la versión 1, digamos, ¿no? De nuestra ecuación. Versión 1.0. Es la ecuación de Nulli. Se utiliza para ya estudiar sistemas de flujo de fluidos en el interior de conductos, ¿no? Pero más adelante tenemos que mejorar esta ecuación porque esta es una ecuación muy ideal. Muy ideal, ¿no? Que no tome en cuenta las pérdidas de carga, ¿no? Ahí estamos hablando de carga. Las pérdidas de carga debido a la fricción. Viscosa, ¿no? Entonces, tenemos que obtener un modelo mejorado. La versión 2.0. Que es la ecuación general de la energía. Que la vamos a ver más adelante. Ya. ¿Cuáles son las limitaciones de la ecuación de Daniel Bernoulli? No existen dispositivos mecánicos entre el punto 1 y el punto 2, digamos, ¿no? Que pueden intercambiar alguna forma de energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, una bomba, una turbina. No hay, no debe haber. La ecuación de Bernoulli no considera la pérdida de energía por fricción viscosa entre esos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2. Y también esta ecuación no toma en cuenta el intercambio, el posible intercambio de energía calorífica en el sistema, ¿no? Es decir, que el tubo a lo mejor no esté pasando por un baño de hielo, ¿no? Un tubo sumergido en hielo o un tubo que esté en un entorno de combustión alrededor de un fuego, una llama, una combustión. Entonces, no hay transferencia. El sistema considera que el fluido se mantiene a todo lo largo del viaje entre el punto 1 y el punto 2 de manera isotérmica, ¿ya? Vamos a ver algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Una de las aplicaciones que más saltan a la vista son los tubos de Venturi. ¿Ya? Los tubos de Venturi. Y esta imagen que ustedes ven es un pedazo de tubería, ¿no? Pero tiene una forma interesante, ¿no? Tiene una estrangulación en el medio. Es decir, una disminución en su diámetro, ¿no? ¿Sí? Una contracción de diámetro gradual. No es brusca. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos un tubo, el ruido se está moviendo por dentro. Digamos, de izquierda a la derecha, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa contracción de diámetro, esa disminución de diámetro desde la entrada, que podemos decir aquí, ¿no? La entrada. Y aquí podemos decir que es la salida. Hay una variación en el diámetro, ¿sí o no? ¿No? Aquí tendríamos un diámetro 1, si ustedes quieren, y aquí un diámetro 2. Entonces, ahí vamos, cuando el fluido pasa del punto 1 al punto 2, entonces la energía va a tener que cambiar de formas, pero la energía total se tiene que conservar, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder, por ejemplo, que la velocidad va a aumentar? En el punto 1, ya, la velocidad tiene un valor. Ahí lo vamos a anotar aquí, ¿no? Tenemos aquí, entonces, en el punto 1, una velocidad 1. Y en el punto 2 tenemos una velocidad 2. Como el diámetro está disminuyendo, la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1, es decir, aumenta la velocidad en el punto 2. ¿No? Aumenta la velocidad. Y si aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. Pero la energía no se crea ni se destruye. O sea, la energía cinética no puede aumentar sin ningún justificativo, ¿no? La energía cinética en el punto 2, si va a aumentar, ¿no? En relación a entrar, tendrá que sacrificarse o transformarse en algún otro tipo de energía. La energía potencial no pasa nada porque es la misma altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, la energía potencial que se debe al cambio de altura es la misma porque el tubo está horizontal. Entonces, ¿qué tendría que disminuir? ¿O qué tendría que, no? Disminuir la energía de presión. ¿Con el único fin de qué? Con el único fin de equilibrar y mantener constante la energía total del sistema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si va a aumentar la energía cinética, entonces tendrá que disminuir la energía de presión. ¿Ya? Y podemos medir las presiones. Entonces, la presión 1 tiene que ser mayor a la presión 2. ¿Ya? ¿Y para qué se utiliza? ¿Cuál es la aplicación práctica de un tubo de Venturi? Un tubo de Venturi jóvenes tiene muchas aplicaciones. Se puede utilizar para muchas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Se puede utilizar, por ejemplo, para medir flujo volumétrico. Esta es una de las aplicaciones más importantes del tubo de Venturi. El tubo de Venturi lo podemos usar para calcular el caudal de fluido que se mueve en el interior de un conducto, ¿no? Y una operación básica en ingeniería es la medición de los caudales. Entonces, es muy importante, ¿sí? ¿De acuerdo? La medición de los caudales. Otra aplicación del tubo de Venturi es, por ejemplo, que se puede utilizar para crear vacío o generar vacío. En la industria, ¿no? En las grandes industrias se necesitan recipientes con presiones negativas o presiones de vacío, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros nos vamos a la ingeniería de Guavirá para poder producir el azúcar en los evaporadores, entonces hay que eliminar el agua, ¿no? No, hay que eliminar el agua. ¿Cómo eliminamos el agua? Hirviendo, pues, el jugo de la caña, ¿no? ¿Sí? Hirviendo el jugo de la caña y hervimos. Y al hervir, ¿qué va a pasar? Que el agua se va a salir del jugo de la caña en forma de vapor. Pero si nosotros hiciésemos eso en condiciones ordinarias en nuestra casa, ¿no? Nos conseguimos caldo de caña o jugo de caña y nos vamos a nuestra casa y lo ponemos en nuestra olla y empezamos a hervirlo, ¿no? Obviamente va a empezar a hervir, a hervir, el agua se va a evaporar, se va a ir concentrando, se va a ir concentrando. Pero al final, ¿qué vamos a obtener nosotros? Seguramente una especie de miel nomás, ¿no? Una especie de miel. ¿Por qué? Porque el calor daña el azúcar, ¿no? Daña el azúcar, la alta temperatura, ¿no? Convierte el azúcar en azúcar invertida y el azúcar invertida tiene esa coloración. Aparte de que, obviamente, si uno lo hace caseramente, no va a salir, pues, blanco nunca, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces, el calor es muy dañino. Entonces, ¿cómo se hace? Se evapora a bajas temperaturas. Para lograr la evaporación a bajas temperaturas, se tiene que crear un alto vacío dentro de los evaporadores. ¿Y cómo se genera el vacío? Con eyestores de tubo de Venturi. Eyestores industriales. Ya eso lo vamos a ver más adelante, creo. Ya. Con eyestores industriales. Otra aplicación, por ejemplo, es en el mechero de Bunsen. No sé si han visto ustedes en el laboratorio el mechero de Bunsen, ¿no? Es un tubo cónico, muy parecido a este, ¿no? En donde el gas ingresa por la zona inferior y hay unas aberturas por donde entra el aire y el gas al salir del orificio con cierta velocidad arrastra aire, ¿no? Y en todo el cono se mezcla completamente y finalmente ahí arriba, en la parte superior del mechero, se produce la combustión, ¿no? Entonces, de la cantidad de aire que arrastra ese chorro de gas y de su mezcla, va a depender la calidad de la llama. Y para eso está entonces el cono del mechero que tiene forma de un tubo de Venturi. ¿Ya? Ahí está, Jo. Otra aplicación, por ejemplo, es en pintura. En pintura mediante atomización, ¿no? Los que conocen la atomización y la pintura con aire, por atomización con aire, saben que se coloca, ¿no? La pintura preparada en un recipiente, se lo atornilla de una manera especial a una pistolita de aire comprimido y esa pistolita tiene un tubo de Venturi en el interior que va aspirando la pintura y el chorro de aire lo atomiza, ¿no? Es decir, lo convierte en finas partículas de pintura y esas finas partículas van y se adhieren a la superficie, ¿no? Y se ve bonito, pues una calidad diferente a la pintura, que si uno utilizase una brocha, ¿no? ¿Ya? Una brocha. Entonces nadie, si ustedes quieren pintar su automóvil, no van a ir, pues, a un, a un, ¿no? A un mecánico, un chapero que le pinte y se los tunee su automóvil y se los pinte con brocha. No, pues tiene que ser una pintura por atomización porque la calidad de la pintura que se obtiene de esa forma es mejor. ¿Y cuál es el principio? Un tubo de Venturi. El carburador de un automóvil, por ejemplo. El carburador también de un automóvil, ya que estamos hablando de autos para mezclar la gasolina con el aire. En el carburador hay un dispositivo de Venturi también, ¿de acuerdo? En fin, tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta, ¿de acuerdo? Las ordeñadoras, por ejemplo, de leche de las vacas tienen tubos de Venturi para producir la succión, ¿no? Sí, la succión de la leche y que salga, ¿no? Ya, no es manual, ¿no? Claro, nosotros no hemos criado la quete, ya sabemos que se ordeña las vacas manualmente, pero ya en la industria, cuando ya hay muchas vacas, se tiene que crear un vacío, un cono chupador, digamos, y con ayuda de quién del tubo de Venturi. En fin, puede ser que encuentren tubos de Venturi en el lugar menos esperado, ¿ya? Una de las aplicaciones, entonces, del tubo de Venturi es la medición del caudal, ¿ya? Y hoy en día, en la industria, hoy en día en la industria de jóvenes, aunque ustedes no lo crean, este dispositivo así de simple y sencillito se utiliza en la industria para medir caudal. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos litros por minuto de agua está pasando a través de un tubo, ¿no? O ¿cuántos metros cúbicos por segundo está pasando de aire en un ducto? Ya, ahí está, ¿no? Mira, entonces, vean el tubo de Venturi y lo que hay que hacer es medir las presiones, como acá, ¿no? Aquí tenemos un manómetro que mide la presión 1, aquí, aquí tenemos un manómetro que mide la presión 2. Entonces, de la diferencia de esas presiones 1 y 2 va a depender del caudal. La mayor diferencia de presión es mayor caudal. Y aquí, jóvenes, ¿cómo estamos midiendo la diferencia de presiones? Con un manómetro diferencial, ¿no? Un manómetro diferencial de columna de fluido. Entonces, tenemos dos aberturas, una en el punto 1, aquí una abertura, aquí está, en el punto 1, y una abertura en el punto 2. Pero nosotros, en este caso, no vamos a colocar manómetros, sino que vamos a colocar ahí un tubo en U que contenga un fluido manométrico en el interior, de tal manera que ya esté de esta manera, y se va a producir una deflexión manométrica, ¿no? Se va a producir una deflexión manométrica. ¿De acuerdo? Es muy importante averiguar el diámetro en la zona de entrada y el diámetro en la garganta. En este caso, dice, el diámetro en la zona de succión vale 20 milímetros. Este es un Venturi chiquito, entonces, ¿no? Y en la zona de la garganta, 12 milímetros, ¿no? Ahora, claro, aquí la deflexión manométrica es cero porque no hay diferencia de altura, ¿no? Es la misma. Entonces, aquí H es cero, ¿no? Aquí está ciencia, ¿no? Cero. Y se puede, jóvenes, demostrar que el caudal, ¿no? Es proporcional a la raíz cuadrada de H. ¿Cómo nosotros convertimos esta proporcionalidad en una igualdad? Colocándole un factor de proporcionalidad. Y eso está aquí, ¿no? Sí. Eso está ahí. Ahí está, fíjense. Ahí, conozcanlo a Giovanni Venturi. Ya, y él es el que diseñó este dispositivo, se dio cuenta de lo que pasaba en este tipo de dispositivos y hoy en día se utiliza en múltiples aplicaciones, ¿no? Les he dado algunos ejemplos nomás, ¿no? Gracias a este físico, ¿no? Italiano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un inyector industrial. Ahí está. Este es el inyector que se utiliza en... en los ingenios azucareros, ¿para qué? Para generar vacío. ¿Y qué forma tiene? Fíjense. Tiene la forma de un tubo de Venturi, ¿no? Y sirve para crear aquí en este lugar presiones de vacío. Obviamente, si estoy diciendo negativa, me estoy refiriendo a presiones relativas, ¿no? O, dicho en otras palabras, presiones por debajo del atmosférico, ¿no? Entonces, seguramente que toda esta sección está conectada al evaporador, ¿no? Y este dispositivo funciona continuamente con ayuda de vapor. El vapor pasa por aquí, se extiende, se expande y sale, pero a su vez arrastra todo el material que hay por acá, produciendo un vacío. ¿Ya? Este tipo de sistemas se llama sistemas de inyección. Lo voy a escribir acá. Y sirven para generar vacío. Y no solo en la industria azucarera, ¿no? En la industria petrolera, en las refinerías de petróleo, en las plantas petroquímicas, en las plantas de pulpado de papel, en las plantas aceiteras, azucareras, ya se obtiene múltiples usos, entonces el sistema de inyección, ¿no? Ahí está, es para producir vacío. ¿De acuerdo? Y tenemos también otro dispositivo que utiliza el principio de Bernoulli, ¿no? Para, en este caso, medir la velocidad de un ruido, que es el tubo de Pitot. Ya, que lo vamos a estudiar también, ¿no? El tubo de Pitot o de Prantel. ¿Sí? Aquí está, miren, este señor, Henry Pitot, otro francés, ¿no? Que fue el que se ingenió también para este dispositivo tan sencillito para estimar la velocidad de un ruido. ¿No? Fíjense en esta imagen, ¿qué ven acá? ¿Qué ven aquí en esta imagen? En esta fotografía, un avión, ¿no? Sí, un avión. Y miren, tiene un tubo de Pitot, si se dan cuenta. Este dispositivo, ¿no? Es como un codo, ¿no? Sí, igual aquí, fíjense. ¿No? Un codo. Ese tubo acodado, de 90 grados, es un tubo de Pitot. Y tiene, fíjense, una abertura acá, ¿no? Una abertura. ¿Ya? Y este tubo, ¿para qué sirve? Sirve para estimar la velocidad del fluido. Entonces, si eso, y este es un avión moderno, y los aviones modernos tienen tubos de Pitot. Miren, esas aplicaciones interesantes, ¿no? De hidro... De hidro... De hidro... De hidro... Gracias. 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 Y ahora tenemos un tubo de Venturi. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y sirve para demostrar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? ¿De acuerdo? La ecuación de Bernoulli. Mira, aquí tenemos un tanque, una bomba que mueve el fluido y pasa por un medidor de caudal. Este medidor pero está graduado en galones por minuto. Y lo hace pasar a través del tubo de Venturi. ¿Ya? Aquí el tubo de Venturi lo tenemos muy ampliado, ¿no? Sí, muy agrandado. Porque en realidad el tubo de Venturi puede ser que tenga el mismo diámetro de los tubos. Aquí tenemos una llave para abrir. ¿Sí? Una llave para abrir. A ver, miren. Vamos a encender la bomba. ¿Sí? Y vamos a abrir un poco esta válvula. Hasta ahí, digamos. Hasta un 60% abrimos la válvula. Y miren, ¿no? Esto está simulando, ¿qué cosa? Está simulando el hecho de que está fluyendo líquido en el interior del tubo de Venturi, ¿no? Y fíjense, genera una deflexión manométrica. Y miren, aquí tenemos el medidor de flujo que me dice que está circulando cerca de 11 galones por minuto, ¿no? Se está moviendo. Miren, aquí está 10, un poquito más arriba es 11. 11 galones por minuto, ¿no? El diámetro de la sección menor es de 20 milímetros. El diámetro de la garganta es de 12 milímetros. Aquí nos da otros datos también. Aquí el ruido manométrico es mercurio. Y tiene una deflexión manométrica más o menos de 133 milímetros de mercurio. Y aquí obtenemos la gravedad específica del mercurio, la gravedad específica del agua y la temperatura a la cual se está realizando la medición es a 25 grados centígrados. La temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia un poco las gravedades específicas, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Miren, si aumento el flujo, aumenta la deflexión manométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, ya para 14,8 galones por minuto, la deflexión manométrica aumenta. Si voy cerrando la llave, la deflexión manométrica va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Y si la cierro totalmente, la deflexión manométrica tendría que hacerse cero, ¿no? ¿Sí? Casi cero, fíjense, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, ahora vamos a poner un 60% más o menos acá. Ya, ahí lo vamos a dejar, como estaba hace ratito, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Bien. Bye. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias. 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 Aqui vamos a hacer una captura de pantalla ya y vamos vamos a copiar los datos de esto acá Gracias. Y ahí está. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Utilizar la ecuación general de la energía, ¿no? O perdón, la ecuación de Bernoulli. La ecuación general de energía es para más adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos tres incisos, fíjense. Primero nos pregunta calcular el caudal. Medido en litros por minuto. Primero, ¿no? Eso es lo primero que nos pregunta. ¿Qué dice el inciso B? Calcule el error, ¿no? En esta medición. Ya que tenemos aquí un medidor de flujo, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí un medidor de flujo. Y luego dice, haya la constante C del tubo de Venturi si H se mide milímetros de mercurio. Acuérdense que el caudal dijimos que también es igual a una constante C por la raíz de H, ¿no? Entonces, tenemos que hallar la constante C. En donde H se mide en milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces tenemos que plantear la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El fluido se mueve del punto 1 al punto 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Ahí está. ¿Sí? Esa es la ecuación de Bernoulli. Tiene seis variables, ¿no? Entonces hay que ver qué términos podemos simplificar. Por ejemplo, miren, el punto 1 y el punto 2 están en el mismo lugar, ¿no? Están a la misma altura. ¿Sí o no? Entonces valen lo mismo. Las velocidades son diferentes. Y desde luego las presiones son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una deflexión manométrica. Entonces, como hay una deflexión manométrica, hay un valor de H aquí. Es este valor de H que me indica que hay una diferencia de presiones, ¿no? Entonces no podemos lograr las presiones ni peor las velocidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar. Fíjense, vamos a separar las presiones a un lado y las velocidades al otro. Ahí está. Entonces, lo único que hemos hecho es reducir nuestra ecuación de Bernoulli a una expresión de cuatro incógnitas. No sabemos ninguna velocidad y tan peor todavía no sabemos ninguna presión, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces esto se obtiene mediante la ecuación de Bernoulli, ¿no? ¿Qué otros recursos podríamos usar? Podríamos usar, por ejemplo, las ecuaciones hidrostáticas en el manómetro, ¿no? Entonces aquí analizamos el manómetro, ¿no? ¿Sí? Analizamos el manómetro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a ver, no sé si aquí está el dibujo. Bueno, vamos a ver. Ahí lo tenemos el manómetro, ¿no? Entonces, ustedes saben que tiene que haber un equilibrio de presiones, ¿no? La presión en este lugar tiene que ser igual a la presión en ese mismo nivel, ¿no? Presión en el lado X tiene que ser la misma presión en X' si ustedes quieren. Tiene que haber un equilibrio de presión, ¿no? Ahí está. Entonces, al mismo nivel, las presiones tienen que ser las mismas. Entonces, fíjense, sabemos que la presión en X tiene que ser igual a la presión en X'. Podemos llamarla de esa manera. Y la presión en la rama izquierda, ¿no? ¿Es igual a qué cosa? A la presión en el punto 1 o directamente coloquemos lo que vale, ¿ya? Va a ser igual a la presión en el punto 1 más la presión de esta altura de columna de fluido. De esta altura, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que hay ahí todo lleno? Es agua, ¿no? Sí o no. Entonces, tenemos una columna carga hidrostática ahí. Entonces, va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por Z1. Ahí está. Vamos a llamarla entonces a su altura. Si este es nuestro nivel, lo malo es que hay que cambiarnos cada rato. Si este es nuestro nivel Z igual a 0, comparada con este nivel, y aquí vamos a ponerle Z1 o Z2 también es el mismo. Entonces, sería por Z1, ¿no? ¿De acuerdo? La altura. Y esto va a ser igual a la presión en el otro lado, que es igual a la presión en 2 más la presión hidrostática, pero hay dos fluidos, ¿no? Hay una porción que es agua de aquí hasta aquí y hay una porción que es mercurio de ahí hasta ahí. ¿Sí o no? Entonces, vamos a poner... Tendríamos agua primero, peso específico del agua. Lo vamos a presentar así. Vamos a llamarle a esta pequeña altura. Vamos a dar ese específico ya del mercurio por H. Ya, ahí está. ¿Sí? Aquí, por si acaso, es observando el gráfico, ¿no? Esto vamos a llamarle Z2' y esto, obviamente, es H, ¿no? ¿Cuánto vale ese H? 134,6, ¿no? ¿Sí? Si ustedes no lo ven bien, aquí está, ¿no? 134,6. Ahí está, ¿no? Miren, la diferencia de alturas es 134,6 milímetros de mercurio, ¿ya? Por si acaso. Eso lo vamos a calcular nosotros, ¿no? Ahí está. Eso es lo que vale H. Pero, ¿qué relación, jóvenes, hay entre Z1' y Z2' y H? Una relación matemática sencilla, ¿no? Z1 es igual a Z2' más H. Por lo tanto, Z2' es igual a Z1 menos H. ¿Ya? Y esa expresión la vamos a reemplazar aquí. ¿Ya? La vamos a reemplazar ahí. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué vería así? Presión 1 más peso específico del agua por Z1, más presión 2, más peso específico del agua, ¿por quién? Z1 menos H. Más peso específico del mercurio por H. Esto era igual, ¿no? Esto era igual. Aquí multiplicamos, ¿no? Y miren, esto se cancela con esto. Ya, o sea que no importa cuánto es Z1, se cancela, ¿no? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos presión 1, que es igual a presión 2, más. Aquí voy a factorizar H. Peso específico del mercurio menos peso específico del líquido por H. Fíjense, ¿no? Aquí está. Peso específico del mercurio por H menos peso específico del agua por H. Y eso me da esto acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a todas las presiones del primer miembro. Y de paso lo vamos a dividir todo entre el volumen específico del líquido. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, fíjense. ¿De dónde salió esta otra ecuación? De analizar el manómetro, ¿no? De analizar el manómetro. Acuérdense que teníamos ya otra expresión, esta de aquí. La vamos a reescribir, fíjense, para que esté a su ladito. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Miren. Tenemos dos igualdades, ¿no? Sí. Entonces tengo un primer término igual a un segundo y ese primer término también es igual a un tercero. Entonces por transitividad el segundo y el tercero son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces obtenemos esta expresión. Ahí está. Si la temperatura fuese 4 grados centígrados, tendríamos el peso específico de referencia, ¿no? Que sería el agua. Esto es agua, ¿no? Pero no está a 5 o a 4 grados centígrados. ¿A qué temperatura está? Aquí está en el simulador, ¿no? Aquí está, miren, grandote. Ahí está, 25. Entonces no está a 4 grados centígrados. Si estuviese a 4 grados centígrados, intentásemos trabajar con el peso específico de referencia, esto sería igual, aunque lo voy a borrar, sí, pero de todas maneras pueden verlo. Esto sería igual a la gravedad específica del mercurio, menos 1, ¿no? Ya, por h. ¿De acuerdo? Pero en este caso estamos trabajando a 25 grados centígrados y no podemos hacer eso, ¿ya? No podemos hacer eso. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Yo ya tengo los pesos específicos del mercurio y del agua y esto lo puedo obtener de tablas. Y aquí el simulador me lo da a esos datos, ¿no? ¿Sí? No es obligatorio que el simulador me lo dé. Yo también puedo ir a tablas del libro y averiguar. Ahí está. ¿No? 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 Tengo ahí y tengo acá. Fíjense. ¿No? Las gravedades específicas a la temperatura de 25, la del agua y la del mercurio. ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? Puedo hacer eso. ¿Ya? No pasa nada. Entonces, con esos datos voy a trabajar. Pero no es obligatorio que esto me lo dé el simulador. Bueno, vuelvo a insistir. Puedo ir a tablas en el texto y buscar esos datos a la temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ya? H conozco. Aquí está. 134,6 milímetros. Hay que llevarlo a metros, nada más. La velocidad 1 y la velocidad 2 no la conozco. Entonces, sigo teniendo problemas acá, ¿no? ¿Sí? Sigo teniendo una ecuación con dos incógnitas. O sea, hemos ido reduciendo. La ecuación de Bernoulli tenía seis incógnitas. Ya analizando el manómetro, redujimos las... Simplificando zeta en la ecuación de Bernoulli, ya redujimos de seis incógnitas a cuatro. Y analizando el manómetro, logramos reducir de cuatro incógnitas a dos. Velocidad 1 y velocidad 2. No las conocemos. Nos falta todavía, entonces, analizar. ¿Cómo voy a analizar las velocidades? Con la ecuación de continuidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad. ¿Qué me dice? Que la densidad 1 en la entrada, ¿no? Por la velocidad 1, el área 1, es igual a la densidad 2, velocidad 2, área 2. La ecuación de continuidad. ¿Cómo es el mismo líquido? Esto se cancela. Es incompresible, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, la velocidad 1, por el área 1, que va a ser pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado, va a ser igual a la velocidad 2, pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado. Pi cuartos también se cancela. Entonces, voy a obtener velocidad 1, diámetro 1 al cuadrado, va a ser igual a la velocidad 2, diámetro 2 al cuadrado. 1 es a la entrada y 2 es a la salida. ¿Los diámetros conocemos? Claro que sí. ¿No? Esos diámetros están aquí. ¿No? 20 y 12 milímetros, ¿no? ¿Sí? 20 y 12 milímetros, ¿no? Este sería el diámetro 1 y este sería el diámetro 2. Los conocemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero calcular? Quiero calcular la velocidad 1. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser entonces velocidad 1, diámetro 1, diámetro 2, al cuadrado. Pero aquí están al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevarlo al cuadrado. Y se convierte en la cuarta, ¿no? ¿Ya? Y reemplazamos acá. ¿Ya? Ahí. Entonces, vamos a tener velocidad 2 va a ser igual a velocidad 1 al cuadrado. Voy a factorizar aquí la velocidad y la voy a despejar, ¿sí? Ahí está. Va a ser igual entonces a 2. Vamos a ahorrarlo esto. a 2 por G. Ahí está. Así saldría entonces despejando. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería nuestra velocidad en 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora el caudal. El caudal se puede medir en cualquier lugar. Es constante. Puede ser velocidad en 1, área en 1. o velocidad 2, área en 2. Ya que tengo velocidad en 1. Entonces, para responder la primera parte del ejercicio, el caudal medido en litros por minuto, entonces tendríamos que el caudal va a ser igual al área 1 por la velocidad que es todo esto, ¿no? ¿Sí? Ya, aquí está. Esta es la velocidad. 2 por G por peso específico el mercurio menos peso específico el agua peso específico por H y aquí el cociente de los diámetros, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Si trabajamos todo en el sistema inglés o, perdón, internacional, esto tendría que salirme en metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Y después ya lo podríamos convertir para llevarlo a litros por minuto. Ya. Bueno, yo tengo que tomar un examen ahorita. Así que lo vamos a dejar. A ver si lo termina en esta parte, el inciso A. ¿No? El inciso A. A ver, termínenlo. Y lo convierten a litros por minuto. Y si se pueden, este, animar a calcular el error porque el caudal que mide el medidor es de 11,05 galones por minuto. A ver, lo van a terminar ustedes, ¿ya? Pero hasta aquí nos vamos a quedar. Lo vamos a continuar esto el viernes si es que no lo han podido hacer. ¿Ya? Bueno, bueno, nos vamos a quedar ahí entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, ya. A ver si lo termina. Se los voy a pasar las diapositivas a ver para ver si lo siguen analizando ustedes y lo termino. ¿Ya? Para el próximo viernes. Ya, ahí nos vamos a quedar.